¿De acuerdo con este nivel de las tasas, puede bajar la inflación? A ver, no estoy de acuerdo con el nivel de las tasas, pero puede ser que sea un mal necesario si efectivamente llega a doblegar la inflación, que para mí lo más importante es la enorme reducción monetaria, eso es lo más importante, la cantidad de moneda que circula, en el cual ayuda un poco la tasa de interés, pero me parece que está excesiva. Pero bueno, lo importante ahora que sí en serio está dando señales a la baja, la inflación para noviembre y diciembre, estamos empezando a obtener algo importantísimo. ¿Un dólar a 37 pesos es un dólar bajo para lo que tiene que ver con la competitividad de la industria argentina? A ver, ya es muy devaluación, para mí lo tendría 40, sinceramente estoy muy cómodo en un dólar 39, 40, y después seguir lo que pasa con todo el país en futuro. Pues ahora no me haría un esfuerzo para bajarla a 36,5, 37, me gusta más a 39, 40, que la industria argentina se prepara a exportar mucho más y a crear esos trabajos de calidad que necesita Argentina para sacar ese 30% de pobreza que tiene y que lo puede dar solo la industria privada, exportando mucho más. ¿Puede bajar la inflación, Cristiano? Dicen que sí, los números dicen que está bajando fuertemente, y eso es importante. ¿Y la industria qué dice? Nosotros efectivamente no hemos absolutamente trasladado ninguno en la industria todo lo que es la devaluación del dólar a precios, absolutamente no. Y además hoy en día tenemos un auditor extraordinario que quiero para mis hijos, para mis nietos, que es el Fondo Monetario, que es el mejor auditor que pueda tener en una Argentina que no sabe curarse de tantos errores, de 85 años de horrores. Entonces creo que esta vez le pegamos y que la inflación baja fuertemente y que vamos así a los objetivos. Es obvio que el segundo objetivo que tenemos que ver muy claro es que dentro de un año y medio desaparezcan las retenciones que en este momento han reaparecido y que son una lacra, pero lo dice también el gobierno, son una lacra para el país. Pero es una emergencia, en emergencia se puede hacer cosas. Basta que sea claro que es una emergencia y quien bien termina la emergencia se elimina.